Estas son las escenas de dolor y desesperación que se vivieron minutos después de un terrible accidente de tránsito. El conocido periodista de televisión y reportero Henry Abelino, junto a su camarógrafo, se habían estrellado contra un puente cuando regresaban de cubrir un acto político con el presidente del Ecuador. El producto de esa explosión de la llanta, pierdo el control del vehículo y me fui a dar contra un puente. El camarógrafo David Valdivieso tuvo lesiones menores, pero el impacto mayor lo recibió el lado donde se encontraba el periodista. Él iba dormido cuando ocurrió y para él fue un día salir de cobertura y cinco días más tarde encontrarse en un hospital lleno de yesos, lleno de sueros, lleno de aparatos, sin saber exactamente lo que le pasó. Es muy duro. Abelino, quien iba dormido en el vehículo, perdió la conciencia por cinco días y tuvo que ver estas imágenes para entender lo que sucedió. Y el impacto lo recibo yo sobre todo mi lado derecho. Sigo inconsciente, el ojo, los dos ojos se cayeron, se salieron porque los huesos de la cara, parte de los huesos de aquí los perdí y comencé a sangrar mucho por este lado y mucho por la pierna. Todo el Ecuador se conmocionó al saber que este hombre, quien había luchado por más de diez años para ayudar a los niños enfermos y los más desprotegidos, desde su programa denominado SOS, de pronto estaba al borde de la muerte. El trauma a nivel facial, tenía una fractura expuesta del brazo derecho, tenía una contusión pulmonar, etc. Pero ya le digo, fue un caso muy comprometido el de ejemplo. Yo tenía en la cabeza la idea de que Henry se iba a morir, porque para esto un doctor ya me había dicho todo el problema que Henry tenía. Pero contra todo pronóstico, Abelino sobrevivió, con la mitad de su cuerpo destrozado, el rostro reconstruido y las extremidades llenas de clavos y suturas. Entonces me dije, estuve en un accidente, me pusieron una traquetomía, no me puedo mover de este lado, me duele todo, estoy grave, estoy grave. Sin embargo, aún no estaba fuera de peligro, todavía tenía que someterse a varias operaciones más que podían dejarlo discapacitado o ciego. Tal vez el hecho de pensar, de pensar que no que iba a perder la vida, sino que mis hijos se iban a crecer sin su papá. Yo he tenido a mi padre, todavía lo tengo. Pero al mismo tiempo pensaba, yo no me puedo quedar sola, ¿cómo voy a hacer con mis hijos tan chiquitos, se van a quedar sin su padre? Fue entonces que en un mes, sorprendió a sus televidentes con una recuperación que según los médicos, duraría 8, algo que muchos consideran un milagro. Quiero agradecer a Dios por la vida que me devolvió, por todo el apoyo de los televidentes, por el apoyo de Gama TV, por la solidaridad expresada. Yo he calificado esto como un milagro en mi vida, lo he palpado. ¿Por qué? Porque ves el carro, ves el muro donde te estrellaste, sin daño cerebral, sin daño en la columna, sin daño en los órganos. La cara me la reconstruyen y soy yo de nuevo. Estaba muy aburrido y quería verlos. Recientemente Henry regresó al canal de sus amores, al reencontrarse con sus compañeros de trabajo, fue como un bálsamo para todos. Al entrar quise llorar porque tenía muchos sentimientos encontrados. Justo hoy cumplo un mes del accidente. Hoy en su casa reflexiona sobre los centenares de miles de telespectadores que rezan por él. Dice que eso también es un milagro. Si este trabajo que yo llevo en SOS ha sido mi boleto para que Dios me permita regresar a la vida, lo acepto de la manera más humilde en nombre de mis hijos. Ahora abraza y besa a sus hijos con la seguridad de que tiene una nueva oportunidad en este mundo y no la piensa desaprovechar. ¡Gracias!